¡Vamos! No, 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 no... No, está bien, Charlie, venga a mí. Ah, sí, es verdad, sí. El camino arriba y abajo son el mismo. Ajá. Por aquí. Parece que habrá que pasar por aquí. Oh, Dios. Vosotros sí, delante. Yo ayudo a Charlie. Vale. Solo, solo, solo. Venga, colega, vas bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí. ¿Por qué me hacéis esto? Todo va a salir bien. Deja de tocarme. Vas bien. Tú tranquilo. Tranquilo, Charlie. No lo entiendo. Es muy raro. Seguid adelante. Yo lo cuido. Vos alumbraré el motel cándano. Qué raro. Venga, hombre, casi hemos llegado. Se está... Se está cerrando. Ay, Dios. Se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Basta ya. Basta. Basta, 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 basta. Basta, basta. No puedo. No puedo. No puedo respirar. Tengo que... No puedo respirar. Tengo que salir. Tengo que salir. ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Charlie, venga, solo una vez más! ¡No lo permitiré! ¡Está bien! ¡No lo permitiré! ¡Tú no quieres hacer esto! ¡Vamos a hablar! ¡Qué al fin! ¡Tú, para! Venga, vale Cálmate, vale Venga Tú para No voy a luchar contigo, cálmate No, no hagas eso Soy yo, Nate, vale Cálmate No quiero pegarte, Charlie Cálmate No voy a luchar contigo Soy yo, Nate Vale Escucha, es muy No voy a luchar contigo Charlie, no ¡Natter! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo va a matar! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No, que vas a... ¡No! Charlie, vas a matar a Nate Tienes que escucharme Vas a matar a Nate ¡Charlie! ¡Dios! Tranquilo ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Nate Nate Lo siento mucho Lo siento Estamos en paz Un momento No irías No irías a dispararme, ¿verdad? Como a un perro rabioso ¡Charlie! Venga, otra vez Pero yo iré primero ¡Ay, mierda! Sígueme No, no te pienso dar la espalda todavía Tú delante Genial Y antes de que me dé cuenta Me pondrás una pistola en la cabeza Y me hablarás de conejos ¡Eh! Sed buenos, chicos Sí, venga Ya casi estamos Venga, sigamos adelante Nos estarán buscando Increíble ¿Un globo terráqueo? Parece que esta cosa gira, ¿no? Esto es algo más ¿Y mi cuaderno? Se lo diste a tal ¿Recuerdas? ¿Qué? No lo hice Sí, sí ¿Y la pistola? ¡Ah, mierda! Bien, hay que averiguar cómo hacer que gire ¡Mira este canal! Parece que eran para el agua ¿Veis algo ahí arriba? Seguro que se iluminan Parecen una especie de proyecciones Marcan posiciones en el globo Encendamos las demás Faltan dos Falta una Última Increíble Pero los rayos no están alineados con nada Sigamos buscando Eje ¿Es el agua? No lo sé Ah, no Por favor Dime que tú también lo ves Ya lo creo, los veo Que no te toquen, sea lo que sea ¿En serio? Quédate en la luz del fuego ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré Si es que llegas Estás loco Haremos que corra el agua ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo Quizás puedas encender ese brasero De acuerdo De acuerdo Parece que hay otro brasero ahí arriba ¿Podrías lanzar la antorcha allí e iluminarlo? Bien, lo despejaré No, no, no. 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 Allá vamos. No me digas que tenemos que cruzar a nadie. ¿Qué pasa, Charlie? Oh, ¿al gatito no le gusta el agua? No, 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 no. ¿Funcionó? ¿Ha empezado a girar? Ahora podemos poder girar el globo. Esto ya es otra cosa. Parece que esas proyecciones podrían alinearse con las masas de tierra. Venga, gíralo. No, 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 no. No, 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 no? Bueno, no, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Lo lograste! ¡Increíble! ¡Esta debe de ser la entrada a las criptas! ¡Venga! ¡Allá vamos! Vale, buscamos la tumba de un caballero, como la que vimos en Francia. Si mi corazonada es buena, estará enterrado con la otra mitad del abogado. ¿Esto es? Sí, es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad. Sí, bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, sí, ¿qué más da? Esto se viene conmigo. Muy bien. Larguémonos de aquí. Buscadlo. Tienes que seguir. ¡Mierda! Deben de habernos seguido. Pues más vale que haya otra forma de salir. Oh, desde aquí llega aire. Eh, venid. Sí, sí, siento la brisa. Genial, ojalá sea un muro exterior. Cede un poco. Charlie, ayúdame. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Venga, vamos. Muchas gracias, lo acepto. Soltad las armas. Ya, va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. Oh, no. Chicos. ¿Charlie? Vaya maldito sea. Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. Que te den. Cater, dispárale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. Si no es hijo de perra. Cater, aprieta el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Ida a la torre! ¡Ya, ya! ¡Corred! ¿Qué demonios soltaste esas armas? ¿Podrías habernos guiñado el ojo o algo? Bueno, espero que no te quede hasta un momento. ¡Vamos, Cater! No puede. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! No podemos hacer nada, chaval. Dios es insoportable. Oh, Cater. Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Es cierto. Sí, claro. Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Rápido. Venga. Charlie. Mierda, mierda. Dios. Mierda, mierda. No la toques. Está rota. Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. Qué demonios. Por aquí. Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola. Voy a matar a esos cabrones. Ni hablar. Nos vamos de aquí. Venga. Arriba. Lo tengo. Tú cúbrenos. Vale. Vamos. No es posible. Le he disparado en medio de ese traje de pico que lleva. Lo habéis visto. Hay que llevarlo a un médico. No. ¡Cuidado! ¡Larguen a vos de aquí! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Larguen a vos de aquí! ¡Larguen a vos de aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Larguen a vos de aquí! 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 No vale la pena, Nate. Dejémoslo correr. No, no, no. No puedes rendirte. Si dejas ganar a esos cabrones después de esto, no te lo perdonaré. Tranquilo, Charlie. No les voy a dejar ganar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres algo mejor? Te escucho. ¿Y sí? Bueno, llama.